a envió el whatsapp inicial y ahí está el link para unirse al whatsapp del grupo no pero en la plataforma celine no ahí no les aparece verdad porque antes sorry about that voy a intentar ahora guys okay do you see it no see you see yes yes había que ser el problema es ok siempre i don't know why platforms are like that okay let's see let me share the book then guys ya entraron el grupo sorry que me de pie de tema pero estaba viendo cómo compartir la pantalla ya todos están en el grupo guys dicho yo yo envié mi número al grupo bueno a un enlace que mandaron al principio ahí dice group no sé qué okay quienes hacen falta que los agreguemos ya yo creo que ya estoy también solo que no pude ver como habían enviado antes la información ya no lo pude ver quien falta nadie más si la voy a ver ahorita nadie más hace falta right ok voy a ver de nuevo el libro no puede ingresar ok le vamos a mandar el link que eres lo que yo le decía de que a mí igual a mí me cuesta ingresar el en el zoom ahora desde las siete y media de verdad y qué error le dan lo que pasa es de que en mi caso era porque hasta ahora me inscribieron ah ok no estaba inscrita por eso daba ese error que me contactó la muchacha creo que dice el ok creo que sí y este ese fue el error ahora para para el zoom para que no esté colocándolo hay una un id un password entonces pero ahora si lo hago desde el enlace usted me lo envió ayer hoy quise entrar y me daba el error ah ok no sé si como entro al final siempre con el suyo porque con el que ella me envió no pude entrar bueno vamos a ver eso espero que no tengan problemas con eso ok si siempre avísenme verdad para yo ver cómo podemos resolverlo ok guys so let's see you're in the book already in the page number 10 right page number 10 on the book are you there yes great ok so let's say this is the first activity that we will do related with the simple present we are still practicing simple present guys ok so right now I will open some break everyone so we can do this ok first of all we have some activities regular activities regular activities ok check my email read a report type a letter visit clients write a report attend a meeting call clients and organize meetings right now what we need to do is to complete the sentences here you have the sentences sentence number one two three four five and six ok ok so let me share the screen one more time ok so let me share the screen one more time ok so let me share the screen one more time ok so we need to take those activities and put it here in the blank space ok for example number one I call clients every day I use the computer's phone ok that means that let's see draw ok so that means that I already use code clients right this one ok I already use it so I go with the next ones ok number two or secretary and then I go and look for one of them and put it here and so on ok put one of these activities on the six sentences MAH is that clear what 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 we are gonna be doing guys MAH is that clear what what we are gonna be doing guys JIM ALI ¿Tienen alguna pregunta de la actividad que vamos a hacer ahorita? ¿Questions o no questions? Lo vamos a hacer en los break rooms, lo vamos a hacer en pareja, ¿ok? Yo intenté abrir el PDF, pero se puso negra la pantalla. Ah, ya, ya, ya. Ya, ok. Ya corrió el hamster. It's the hamster, ¿right? Page number what? Page number 10. Page number 10. This one. Ok, ok. Ok, so this is what we'll do. We'll do it maybe in group of three, ¿ok? Group of three, guys. Ok, let's make the groups right now. Para los que están ahorita, guys, acá, recuérdense que para unirse a los break rooms les voy a mandar una notificación a su pantalla y ahí va a aparecer la opción que dice unirse o join. Entonces ustedes le dan, le seleccionan unir para unirse al otro, al otro room, ¿ok? So, let me open the break rooms right now. Chichel, one question. Yes. The page, the work, es donde están los dos muñequitos. Yes, the page is the page number 10. Ah, ok. Page number 10 and we will work in the exercise 4 and 5. Ah, ok. Uh-huh. Ya voy a llegar a los break rooms. Si tienen alguna question, guys, you let me know, ¿ok? Ok. Ya estoy asignándolos a todos, guys. Please join. Pichera, vamos a rellenar los espacios. Yes, please. There you go. Dele click en join, todos denle click en join, por favor. Ahí les estoy mandando la invitación para que trabajen todos. Dele click en join, por favor. Dele click en join, por favor. Host me, let's see. Gracias. ¿Cómo lo vamos a llenar? ¿Cómo lo llenar? Por número. Hurry up, guys. Hurry up. If you have any questions, let me know, okay? Para llenar las líneas, los párrafos, lo hacemos, me imagino, de alguna forma digital o escrito cada quien. Depende. Ahí como usted lo sienta mejor, hagámoslo de manera individual para que todos tengan la misma información, right? Pero si usted lo quiere hacer, por ejemplo, aparte, en un cuaderno, aparte, poner number one, ah, esa es la respuesta, number two, esa es la respuesta para después solo britármelo, it's okay. Si no, si tiene el libro impreso, de una vez, y si lo tiene digital, también lo puede modificar digital y guardarlo después. Gracias. Okay. Perfecto. Me dicen cualquier cosa, guys, please, ayúdenme a Mauricio ahí, cualquier question que tenga. Dice, la secretaria te pega una, dice, type a letter. Type a letter. Ajá, pero ahí es. She sends them via email. Ella manda a un. Y luego las manda, dice, via email. Ajá, exactamente. Ajá, entonces, yo creo que sería, type a letter. Escribe una carta. If you have any question, let me know, guys. Yes, type a letter. Type. With the computer. Ajá. You let me know if you have a question. Es que estamos en la, en la, en la número dos. En el, ehm, your secretary, secretary. Eh, yo decía que era secretary take a letter. No. Let's discuss with them. Revisen, guys. Esa es. Type a letter. And send, and then she sends them via email. Send them. Send them. Dice, send them. Los envía. Them. Los envía. Them is in plural. Plural. So, it might be more than one letter. Okay. Ah, okay. Entonces, la, esa de type a letter sería para, um, I tape a letter twice a day. I use my life, my laptop. Ismael, Francisco, Isayla, please help Selena. Let's work in group. Okay. 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 Please, let's discuss about it. We have just five minutes. Okay. Okay. Hello, guys. How are we? Everything great? Marcos and Yvonne help Jaime to complete them. Okay. If you have any question, you let me know. Uh, teacher, uh, Marcos have a problem. Yes, tell me. Teacher, I tried the, 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 my cell phone. Um, I am, I am here to watch from my cell phone. ok my problem is I'm not reading the writing ah ok and whenever you have time let's bring the the material so it's gonna be easy to write it down si pueden en algún momento imprimelo para que les sea más fácil llenarlo si no en una página aparte ponga cuál es la número uno la dos y la tres para que la brinde después las respuestas ok teacher I am reading in my it's ok está bien de esa manera lo importante es practicar yes I read the I read the number one at number number two three and four and so on that's right that's right yes hagaslo de esa manera Jaime y Ivonne apoyen a Marcos please Ivonne turn on the camera Marcos as well so any question me dejan saber ok two y la número cinco seis muchas cosas pero ahí lo que se atrate más a la respuesta teacher hello como vamos guys horchata este and the number two guys the number two la second sentence la segunda oración dice she sends them los envía sends them y sin plural so vean algo que está en plural pero puede leer los reportes porque también puede pray a report a report clientes es plural visiten algo que sea traten todos pero recuerden she sends them via email las cinco las cinco puede ser good job guys entonces no pero no puede visitar clientes llamadas a clientes call call clientes pero esa ya la ya la organización de meetings podría ser sí es plural también pongalo y después ven si hay otro queda mejor ya cuando le sobran las demás try it ok teacher la 8 vamos a poner la 8 va y entonces la 3 aquí en singular está en singular ahí podría ser lo que decía la compañera el número 1 la revisión de email check 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 my mail ok qué cosa esto no sirve ahora no me sirve yo aquí voy a pie con un lapicero aquí lo vamos guys fíjense de que realmente estoy revisando y yo siento de que en la número 2 hay un error y el error yo siento que es en la segunda oración o sea porque check my sorry write a report our secretary writes ¿verdad? sería en third person write a report and then she sends via email ahí yo creo de que si hay un error porque está diciendo sorry write a report un reporte nada más entonces creo que ese error en sí de 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 la persona que lo escribió pues pero en realidad yo siento que es write a report ya lo estoy revisando bien si es que nosotros habíamos puesto eso porque gramaticalmente no está correcto no está correcto porque tendría que decir our secretary writes reports then she sends them via email pero es write a report porque las otras no les van a dar si ponen otra que no es déjenlo así voy a dar ese feedback yo voy a dar esa retroalimentación y le voy a decir a los demás cuáles ok porque si está déjenlo como write a report porque si está weird hay un error de hecho ok so guys cualquier cosa you let me know I'll be here ok oh my god Ismael con quien estaba ok no sabe Ismael acá es el nombre 3 verdad sí la la es la white report y la 3 siempre la vamos a dejar con el número 1 I'll be back guys hello guys how are you miren querían comentarle algo en el en el libro hay un error pero la número 2 es write a report aunque yo entiendo que en la segunda parte no tendría que ser send them pero send it porque estamos hablando de uno si es write a report para que no se confundan hoy ya después les voy a explicar pero es write a report en el número 2 ok ok I'll be back ya regreso y voy I have a question yes number 6 number 6 is anything cualquiera pongan el que sobre ponganlo but create a sentence creen una oración and I wanted to let you know guys the number 2 it's write a report esa es hay un error ahí y ya se lo voy a explicar ok pero es write a report hay un error ahí pero ya se lo voy a explicar bien write a report ok ok I check my mail thank you you're welcome guys entonces la cuatro en la cuatro dijeron verdad ajá number 4 I have to attend a minute every every Monday at 8 hello hello girls girls and boys miren la number 2 guys es write a report ok después les voy a explicar que error hay ahí pero es write a report ok ok ya les voy a explicar que pasa ahí ya we're almost done guys hurry up una pregunta yes la número 6 la hay que llenarla nosotros por completo verdad yes there you go create a sentence lo llenaremos así como llenamos las anteriores al azar o como la que sobre la que sobre de arriba póngala y hagan una oración con eso ok hello hello guys como vamos Jaime no sé si le había mencionado que la número 2 es write a report creo que no y la razón es después les voy a explicar qué error hay ahí pero es write a report para que no se vaya es write a report entonces entonces change one text ok creo que se se estaban equivocando no equivocando sino que confundiendo mucho por lo mismo pero I write en the number 3 it should be another one pero write a report después les digo por qué ok porque hay un error pero es write a report ok en the number 3 I write a report twice a day or I type a letter or read a report ¿qué dice Marcos y Ivonne? or I check my mail my email ¿por ahí? no sé I don't know guys por favor ayúdenle a Jaime please Ivonne Marcos where did you go? ahorita estoy tratando de ubicarme en la actividad Marcos estamos tratando de poner las actividades que están arriba abajo en la parte de abajo en la parte de abajo darle sentido y en la número 6 crearla por completo tenemos una duda también pero es existencial dígame no este preguntaba Marcos que cliente es bueno yo lo entiendo de esta manera cliente como yo consumo un producto soy cliente ¿verdad? pero también estaba lo de customer service pero yo lo entiendo como atención al cliente como yo tengo una duda como como persona y voy donde un agente de atención al cliente que no necesariamente voy a ser consumidor del producto más o menos si lo entiendo es como llegar digamos claro mire fíjense que quiero la información sobre qué es los paquetes que ofrecen de internet o algo así eso es customer service pero call clients es como llamar a mis clientes llamarlos pero ajá no sé si en propósito de customer service imagino que sí ¿verdad? sí pero no sé si pude resolver su duda creo que no ¿verdad? no o sea yo sí lo entiendo call clients como customer service no call clients es como que bueno yo ofrezco mis productos ¿verdad? exacto me voy a llamar mire fíjense que ya le tengo aquí este producto para que él pueda consumir pero el customer service es como tipo call center ¿no? exacto customer service es como pues darle atención al cliente en una compra ¿verdad? que se haga o de hecho de hecho no sé si ustedes han escuchado mediante el customer journey ¿verdad? customer service va desde un inicio desde que usted tuvo una interacción con el cliente al principio desde que le vendió después que le vendió el producto y en la post compra también ¿verdad? entonces customer service es todo el trayecto del 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 customer service de todo el recorrido que ha hecho el cliente para comprar o adquirir un producto darle la atención brindarle la atención desde un inicio a fin hola buenos días ¿en qué le puedo ayudar? exacto incluso hasta para usted poderle ofrecer su producto también a veces se toma como venta también pero eso es el customer journey ¿verdad? tiene mucha relación también que desde un inicio al final se le estaba brindando la atención al cliente ok pero we're good así vamos bien guys ok cualquier cosa me dice we almost we almost well time is over we almost go back to the main room guys Harry Apnees bueno que nos vayamos entonces a la sala principal entonces Marcos solo una pregunta compañero la primera dice I call James everyday no sé qué va everyday ajá secretary white report ajá pero ella vino y nos corrigió esa parte que dice ajá que dice que no es no era no era eso sino que que escribía los reportes ajá ya lo entendí ok ya lo entendí ahí en la número 3 yo le cambié acá y le pongo I check my email twice a day I use my laptop computer en la número 4 I have to write a write a report every morning at 8 and say attend a meeting the meeting take place in the auditorium the meeting take place in the auditorium I check my email check check my email ajá ay tío tío voy a dejar de compartir sí 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 guys hurry up please ah era la teacher y dejé de compartir hurry up guys oh time is over let's come back ok 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 hello hello guys ok ok thank you thank you for joining back guys thank you let's wait who's missing ok let me share the screen really quick oh no it's not here ah where is it oh it's here dejó perdida a ceila ceila ajá no a ceila y ya están ahí que estábamos juntos pero ya ya está ya está ya está automáticamente se cierra ok ok guys so thank you very much um first of all i want to uh say my apologizes because there is a there is an error here aquí hay un error and the number two it's uh write a report our secretary write a report then she sends them via email it should be she send it because we're talking about one report si aquí tuviéramos write reports ok en plural entonces si le dejaríamos then she sends them via email ok so it may be that you might be doubting because of this but no it's write a report in the number two ok so let's see number three who wants to help me with number three no no entendí la explicación i check email i check email my emails ok uh don't worry selena the number two la razón por la cual hay un error acá es porque si es si es um write a report write a report ajá pero en la segunda en la segunda sentence you see she sends them them is in plural and report is in singular so it should be send dit via email dit yes si aquí tuviéramos reports write reports then she sends them via email entonces si estuviera correcta pero pero other than that siempre vamos a ponerle al número three porque está bien ok solamente que hagan algo pónganle ustedes write reports ustedes y corrijan pónganle write reports our secretary write reports then she sends them via email ok in the in the number two i don't i use type a letter i don't know why no it shouldn't be like that el write a letter excuse me es por lo mismo bueno no le puedo decir realmente que no es por eso porque no está en presente en plural porque no es una razón right porque al final ninguna de las dos va a ser realmente podríamos poner type a letter and write a report los mismos tienen sentido para mí más sin embargo yo creo que type a letter déjeme le voy a dejar de compartir para no compartir todas las respuestas las otras pero ese type a letter creo creo que no está en las otras oraciones right se pueden poner las dos realmente yo no veo problema aunque la correcta it seems to be write a report pero también en el contexto también se podría poner write either type a letter or write a report porque se puede mandar una carta vía email y se puede hacer un report pero tal vez por ser un poco más como relacionado al trabajo que una secretaria hace verdad bueno la verdad es que los dos pueden ser hechos por una secretaria right type a letter and write a report so it can be both of them pueden ser los dos para mí no hay problema porque no no cambia el significado mucho o sea sí cambia el significado pero por cambiar el significado no no es que no tenga coherencia para mí los dos tienen coherencia porque son cosas que una secretaria hace right report y una una carta también so para mí pueden ser los dos más sin embargo according to the book dice que es la primera sorry write a report ok pero para mí it's both of them pero siempre Cristian pongale si le va a poner type a letter pongale type letters our secretary types third person letters then she send them via email ok 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 let me share once again and what about the number three guys what's the correct one in the number three I check my email my email twice a day I use my laptop computer I use my laptop computer very good give me a second and let me let me share the screen very good guys ajá number three I check my email twice a day twice a day I use my laptop computer very good number four I have to attend a meeting I have to attend a meeting ok great también pueden poner organized meetings I have to organize meetings every Monday at 8 or either I have to attend a meeting every Monday at 8 cualquiera de dos está bien ok lo mismo que decíamos con Cris it's ok number five say Celia organ or organ said meeting in the meeting take place in the auditorium no I think this is a a a meeting ok fíjense que creo yo que el number es el número 4 es different este number 4 es different aunque miren realmente de la manera como me lo dijeron no está mal puedo decir yo puedo decir I have to organize meetings every day at 8 I have to attend a meeting fíjense que a meeting attend a meeting no puede ser porque entonces caeríamos en el mismo error de la número 2 right gramaticalmente sería la number 8 I have to organize meetings no 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 I have to no no I have to organize meetings every Monday at 8 perdón 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 estaba concentrando en la 5 que dice the meetings they place entonces according to the responses I have here de acuerdo con las answers la número 4 guys es I have to visit clients every month visit clients ajá pero como les digo si ustedes me dan una oración y me dicen I have to organize meetings every Monday at 8 yo no le veo problema porque gramaticalmente está bien está bien o si ustedes me dicen I have to attend a meeting attend to meetings ¿verdad? every day at 8 ¿por qué attend meetings? porque estamos hablando de una de una acción repetitiva entonces me estaba diciendo que yo tengo que atender o reuniones cada lunes no puedo decir yo tengo que atender una reunión cada lunes entonces puede ser la 8 o puede ser la 7 visit clients or organize meetings gramaticalmente hablando es así pero according to the books visit clients is the correct ok and number five guys ya me lo dijeron pero number five organize meetings no vaya ahí sí en number five puede ser attend celia attends a meeting ajá celia organiza las reuniones organizes meetings otra vez volvemos a caer en lo mismo que les digo porque en la segunda oración dice the meetings en plural so recomiendo más organize meetings ok porque sea en plural la segunda oración so celia organizes 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 guys organizes please celia organizes meetings the meetings stays lazy in the auditorium ok there you go ok number six guys esa la iban a crear completamente diferente ustedes utilizando una de esas ajá number six who wants to help me with number six hello i read a report every tuesday very good you read a report every tuesday good job selena good job ok ahí va a ser la verdad dependía de ustedes dependía de usar el estilo libre hacer una oración so very good job guys ahora no les estoy compartiendo pantalla i do apologize no voy a compartir de nuevo ok guys como ustedes ya saben cómo hacer preguntas negativas affirmative and simple present ok porque los demás vieron la clase también de ayer ok do me a favor necesito que me que agarren dos oraciones de las que ya hicieron acá two solamente two y que me hagan una me hagan las dos me las pasen a preguntas me las pasen a preguntas vamos vamos a regresar a los grupos que teníamos y vamos a we will give you five minutes para hacer eso oh but you know what i do apologize but i need to go through the attendance list so mientras estoy pasando la attendance list guys ayúdenme por favor a empezar a hacer estas estas preguntas basadas en las oraciones ok mientras estoy pasando el attendance list please empiecen a hacerlas en preguntas esas dos oraciones que ustedes elían what am i doing ok so empiecen a hacer preguntas Ana Elida López Hernández present Leila Edelina Guzmán Bermúdez present Celina Margarita Ramírez de Chávez present Cristian José López Pérez present Francisco Eduardo Larín Pineda Francisco Francisco Eduardo Larín Pineda por acá lo vi no Francisco verdad que estaba Francisco acá llegó por ahí hoy lo vimos en 10 ok Isaías Sonam Vázquez Rodríguez present Ismael Arturo Morán Vázquez Ismael creo que tenía problemas ok ahí está ya ok thank you pero tenía problemas con la aplicación no sé oh my god hasta a mí me dio problemas miren guys empecemos a hacer las preguntas please because of the time Ivonne Esmeralda Martínez Álvarez present Jacqueline Liliana Barrera Hernández present teacher Jaime Antonio Velar Cortés present teacher Jonathan Manuel Martínez Valladares José Mauricio García Hernández present José Nelson Ruiz present Linda Magali García Montoya present teacher Marcos Antonio Melgar Peras present teacher Milton Hernández Sola I'm here teacher Thank you Milton Hernández sorry Rosarelia Andrade Silvia Merita Luna Silvia 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 la escuchamos bien distorsionado Silvia tal vez si se puede salir de la reunión y volver a entrar está con audífono está lloviendo teacher ok 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 thank you thank you for letting me know Sonia Esmeralda presente thank you ok guys thank you very much for that so let's see ya tiene las preguntas right sayla give me the first question hurry up guys no vamos a hacer grupos la vamos a hacer individualmente so let me share the screen to you y les voy a poner la presentación de la vez pasada para que vean la the formula for the simple present in question se supone que ustedes ya tendrían que saber hacerlo pero ajá guys I do understand ok teacher ajá puedo decir la yo este bueno no sé para pues si me equivoco pues me corrí oh that would be great thank you go ahead sería sería la number one ajá cualquiera am I call clients every day I am I am I let's see let me see ah ok no the auxiliary verb should be at the beginning se acuerda del auxiliary verb cual es el auxiliary verb cuando hacen una pregunta guys el do do entonces sería do 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 I do do I call do I call clients every day do I call clients every day all right yes I do no I don't ok teacher teacher ah no Linda sorry Maggie go ahead le confundí la voz no la de Ana Elida es muy bonita las dos son dulces go ahead si yo digo does the secretary check emails on the company yes that's our secretary that's our secretary check emails on the computer great that's perfect thank you ok let's see who else vamos a ver who else want to give me a question oh silly organizing meeting today very good good job ok another question go Christian number two how many times do you check your emails how many times do you check your emails very good what will be the answer guys what will be the answer what is the answer for that question I check my emails twice a day twice a day very good good job ok another question I want to hear another questions no more questions number number four ok number four are you going the meeting are you going to the meeting the meeting yes ok entonces hagamos en simple present por ejemplo podemos decir do you give me a second do you go to meetings or do you have meetings in the auditorium do you go to do you go to do you go to do do you do you do you do you mean attend or organize meetings porque sería va conmigo a la reunión do you go with me do you go with me to the meeting on Monday do you do you go do you go do you go with me with me conmigo with me conmigo conmigo Muy bien Good job José Nelson Me gusta que participe de esa manera I really like it Ese es el camino del suceso Ese es el camino del lexito Ok So Last question Give me the last one Last question Nobody Última pregunta Go José Mauricio I do visit clients every month At 8am One more time One more time Primero ve el auxiliar Do 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 el auxiliar Do I Do I Do I Visit clients Every Monday At 8am Very good Very good Fabrizio That's the way Ok Acá tienen Ustedes la La fórmula Para hacer una pregunta And yes No question Sorry On Monday I already explained to you Que si ustedes quieren hacerle Con WH Solo le ponen el WH Plus Auxiliar Ok Aquí se puede usar también el DID No porque el DID es en pasado Ah ok DID ya sería en pasado Ya sería en pasado Exacto Very good question Selena Ok guys So let's see Let's continue Let's continue Porque todavía tenemos que ver el tema Ahora nos hemos atrasado mucho Muchísimo guys So todavía tenemos que ver el tema We will go To the page Number Page number Eleven Please Go to the page eleven Go to the page eleven And we have a conversation Ok Listen to me And repeat it after me Listen and repeat after me Ok 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 Quiero que todos ustedes Enciendan su micrófono Y empiecen a repetir Después de mí Exactly the pronunciation I will I will make Ok Ok Let's do it What does Dominic Do What does Dominic Do Well She's a secretary Wow She's a secretary Oh I see What does she do Every day Exactly Oh I see What does she do Every day Exactly What does she do Every day Exactly Oh I see your point Well She types report And sends email Every day She's a hardworking Woman Absolutely Does she arrive early Absolutely Does she arrive early Does she arrive early Early Perfect Yeah She's the first person To arrive in the office Yeah She's the first person To arrive in the office Person To arrive in the office Um Milvia Ayúdame con su micrófono Sorry Ok Guys Vamos a ver Uh I need you Please do me a favor Next class Next class Me van a hacer esta oración The same pronunciation Same pronunciation Same intonation That you hear today Así la van a hacer El día de mañana In pairs Ok Voy a hacer las parejas Ahoritita So please Be ready Para anotar Con quién va usted Con quién O saben que Lo voy a ir diciendo Una vez al grupo Lo voy a ir poniendo En el grupo Voy a ir poniendo Cuáles son las parejas Y mañana En la primera hora Me van a decir La oración Perdón El diálogo Ok No van a pasar A decir Sé que no hay mucho tiempo Por eso no le pido Que se lo memorice No porque lo hiciera Así que solamente Practice for tomorrow Diálogo Se lo voy a pasar Ahorita Le voy a pasar El nombre De las parejas All right Give me a second Ok Ahorita se los mando Guys Ok Hágame un favor Guys Maggi Sorry No sé quién es Linda Maggi Ayúdenme a mandar Los nombres Ahorita Yo se los voy a ir dando Y usted los manda Para que no me va confundiendo Ok En el chat Del grupo Ajá Del grupo Ah del grupo Solo mande los nombres De las parejas Ok Jacqueline Jacqueline Y Ese es el primer grupo Jacqueline Y Christian Permítame 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 Ahorita Jacqueline Y Christian Es el primer grupo Sí Primer Per Linda 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 Y Ismael Solo que hay unos que se salieron Pero ok Ah José Mauricio En Anaelida Marcos Marcos Anaelida Marcos Sí Y Zeyla José Nelson Y Jaime Rosa 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 Y Celina Ese es el seis Rosa y Celina Cristian 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 ya Ya estuvo Sorry Sonia Silvia Y Milton Silvia En Ismael En Ismael Ismael Ya estuvo Ya estuvo Con Linda Sorry Entonces ¿Qué me hace? Marco falta Marcos Marcos E Ivonne Marcos Marcos Silvia Ya estuvo Dios mío Soy Marcos No Silvia Silvia No Ponga el Silvia Y Ivonne Un solo Un solo Vale ¿Quién me falta? El que me falte Perdóname En serio Nobody Todos vamos Yo falto Isaías Vale ¿Verdad que dije? Yo había dicho Isaías Isaías Y Permítame Es que aquí estaba ese muchacho Y no sé Que se me hizo ¿Cómo? Ricardo Creo que se llamó El que se salió Soy mala Para aprender Los nombres ¿Ya vieron? Francisco 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 Y Isaías Ok Mañana Tomorrow Ok You made the conversation Ok Gracias Linda Dios se lo pague No Usted pague Me Tichero Excuse me guys ¿Qué me dijeron? Ahorita se los voy a mandar En esa imagen Solo que vamos a poner Los nombres De Por ejemplo Celia dice What does Don Marcos Marcos va a decir Well She is a six-nine Yeah Exactly Mañana van a decir La conversación Ahí en las parejas Que les mandé Thank you guys I do appreciate it Ok ¿Cuál conversación? La página 10 Perdón Yes This one Ahí se las mandé Ah ok Excelente Ya la voy a revisar Very good Usted es de pareja ¿Verdad? A once Sí Con a la Eleven Eleven Uy Eleven Sorry Page eleven Page eleven Ahora se los mando Ok Page eleven Ahí les mandé la conversación También guys So Let's see Por Dios Give me a sec Ismael Su número de teléfono Hola Su número de teléfono Ahí le ponen lo del grupo Pero es que no aparece el nombre Ok guys So Now that we are ready Create the pairs Ok Do me a favor And We will continue With this later on Vamos a continuar con eso Después I need to continue With the topic That I have prepared For today Ok So vamos a continuar Con ese tema Ya que está siempre Relacionado Con simple present Y después vamos a terminar De hacer estos exercises So Let's see Guys So today's topic Alright Pueden ver la pantalla Yes Great Today's topic Is time expressions For regular Activities Time expressions For regular Activities We're talking about Simple present Ok So Let's see We have already Done this Ok Remember That the simple present Are for repeated actions For habits For what else Recuerdenme General General truth General truth Generally true Ok Perfect So we're going to be Talking about Repeated actions Or regular activities Excuse me Regular activities Or habits Let's say Whenever we talk About that We talk about Time expressions Y esta time expression La mayoría de veces Se ubica En el En el complement For example I say Here Oh my god I I Run In the park Every day Ok Sorry about That But give me A second Let me Modify it Ok I can say I run In the park In the park Every day This is a Repeated action Ok Eso es algo Que yo siempre hago I run In the park Every day So what is The Time expression Here guys The time expression Is Every day Ese es el Time expression Every day Ok El time expression Responde a la pregunta De When Cuando Ok So we have Every day Every month Every year Once a day Once a week Once a month Once a year Ok We also have Twice a day Twice a week Twice a month Or twice a year Repeat after me guys Because I want you Practice the pronunciation Number one Every day Every Every day Every day Every day Every day Repitan esto Como que fuera así Miren Every 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 year Every Year 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 Les estoy poniendo como es la pronunciación No creo que es así Every year Yes, go ahead, excuse me Teacher Ajá, dígame Can you repeat again Month, most I don't know Month 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 Okay, look at my mouth El T-H sound is Month 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 No, con la N Póngale la N Month Month There you go Month Okay Month Every day Every month And every year Every month Every day Every day Every day Every month Every month Every year Every year Every year Good job Okay Once a day Once a day Once a day Once a week One Week Once a week Once a month Once a month a day, twice a week, twice a month, twice a year, ok, three times a day, times a day, three times a week, three times a month, three times a month, three times a year, in the morning, in the evening, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, night, 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 at night, at night, okay, at night, Yeah, it means on Wednesdays, on Wednesdays, on Thursdays, on Wednesdays, on Thursdays, etcétera right means on wednesday on tuesday on friday on saturday and on sunday etc okay daily weekly semanalmente weekly weekly monthly mensualmente okay so those are the famous time expressions you said lo utilizan en simple present okay okay but it's in the simple simple present for repeated or regular actions or regular activities okay so now that we have already studied the time expressions guys let me tell you that we have also adverse or frequency see adverse or frequency y eso quiere decir cada cuánto y cuánto es el grado de frecuencia con la que hace algo all right por eso que tenemos porcentajes aquí como por ejemplo always siempre usually usualmente normally generally often frequently sometimes alguna vez occasionally seldom okay hardly ever rarely and never never nunca hago algo okay so this is the adverse of frequency que también son parte de las time expressions porque a mí me dice cada cuánto se hace algo se me está respondiendo la pregunta buen y eso se utiliza especialmente en simple present i always study after class okay i always este es algo que se lo hace repeatedly okay i usually work to work si am a yo usualmente camino al trabajo 90% 90% aquí está para que ustedes sean exactos a la hora de hablar guys okay usted me dijo usually pero en realidad is hardly ever casi nunca van gran diferencia 90% probable 90% de repetitividad a 10% es una gran 5% sorry es una gran diferencia so please study this by heart y si yo les dijera un tip el día de ahora guys el tip es que ustedes se aprendan esos adverts or frequency okay mi tip es aprendanselo that's it ese es mi tip del día de ahora que ustedes se aprendan eso porque eso lo van a aprender o eso lo van a usar all the time okay give me a second please i'm trying to send this to you to your whatsapp group one moment guys yo siempre trato de mandarle en los materiales que sea posible para que ustedes lo tengan lo tengan okay so repeat it for me always 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 i always study after class i always study after class usually 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 work 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 I often read in the bed at night, frequently, I frequently read in the bed at night. Sometimes, I sometimes sit in the shower, occasionally, I occasionally go to bed late, seldom, seldom, I seldom put salt on my food, hardly ever, hardly ever, hardly ever get angry, excuse I hardly ever get angry, oh sorry, rarely, 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 rarely ever get angry, never, 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 vegetarians never eat meat, very good, okay guys, so remember, always 100%, usually 90%, normally, generally 80%, often and frequently 79%, sometimes 50%, occasionally 30%, seldom 10%, hardly ever and rarely 5%, and never 0%, okay? Okay. Take into account that. So, let's see, um, questions about time expressions or time or adversarial frequency? Vamos a tener más práctica de eso, do not worry, but questions about this? What do we use the adversarial frequency or time expression for? Why? In what tense do we use them? In qué tiempo? What tense do we use them? Huh? In qué tiempo lo usamos, guys? In present, simple present. Simple present, very good, simple present, good job. Okay, so let's see, let's try this out. Let's practice. Identify the frequency adverse. Identify the frequency adverse. We have the first one. See the level of percentage I have here, the green one. Is that always, sometimes, never, or often? Sometimes, never, or often? Sometimes. Sometimes? Look at it, look at it. Often. Occasionality. But always. Ah, perdón. Always. So, the lowest one, the lowest one is sometimes, right? Sometimes, sometimes. Okay, the lowest one is sometimes. So, sometimes, okay? Sometimes. Ah, let's see. How about the number, the number two? Never, sometimes, always, or often? Always. 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 Very good. What about the number three? Always, often, sometimes, or never? Never. 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 Very good. Estoy como la paz, right? Me lo van a invalidar después. Porque no lo puse bien, no rellene bien. Okay. Now, number four. Sometimes, often, always, or never? Often. 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 Very good. Often. Okay. So, tomorrow, guys, we will continue with this time expressions, okay? Okay. Okay. From now on, we're good with that, okay? Estamos bien. So, since Simon's over, let me go through the list. Voy a pasar con el lista and you stay present. Vamos a esperar hasta que sean las diez. Ustedes se deslogean a las ten o'clock. Okay. ¿Quién se queda con usted ahora? Good question. Ahora se queda, eso iba a decirles, ahora se queda Ceyla en el INE y mañana, Ceyla en el INE y mañana, Ceyla en el INE se queda usted. Okay. Ceyla en el INE. Okay? So, guys, I hope you have a wonderful night, sweep dreams and rest a lot. See you tomorrow. Okay? Recuerden el diálogo que tiene. All right? So, you practice, practice, practice and practice. So, let me go through the list, guys. Vamos a irnos a la lista. Anaelida López Hernández. Ceyla del INE Guzmán Bermúdez. Oh, Ceyla, you stay, okay? No se vaya. Pero igual esperense hasta las diez, guys, para que se completen sus minutos. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Pero verdad que Francisco sí estuvo acá, pero ya después se desconectó. Sí, estuvo con nosotros en el primer actividad, conmigo estuvo. Let's see. Isaías Onan Vásquez Rodríguez. Present. Present. Okay. Ismael Arturo Morán Vásquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jose Mauricio García Hernández. I'm here teacher. Thank you. Jose Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Thank you. Linda Magaly García Montoya. Linda. Present teacher. Thank you. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Thank you. Milton Hernández Sola. Present teacher. Thank you. Rosa Arelia Andrade Escobar. Present teacher. Thank you. Silvia Mérita Luna Barrera. Present. Presidente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Thank you guys. I do appreciate it. Miren, ahorita que tenemos un minuto nada más, quisiera recordarles y para los que están acá guys, no sé si todos tienen acceso a la plataforma inglés corporativo, pero se los voy a pasar. No lo mencioné, Cristian, por Dios, Cristian. Okay, Cristian, gracias. A mí me costó ahora entrar. No te dijeron que ya te habían retirado. Ah, sí, cabal, ya me sacaron. No, hombre. Vaya, miren guys, yo le voy a pasar ahorita el link de inglés corporativo de lo que es la plataforma. Métanse, por favor, les va a pedir sus credenciales. Ok, y ahí ustedes tienen que acceder para poder hacer sus tareas. Ok, le puede compartir, repito, la pantalla para los que no, no lo han hecho. La clave para entrar ahí es uno, dos, tres, cuatro, creo, o hasta cinco, no me acuerdo. No sé, pero creo que se lo mandaron en un correo. Ah, ok. De lo uno al cinco, ¿eh? De lo uno al cinco, ¿eh? Entonces les va a pedir que ingresen sus contraseñas y toda su información. Métala, por favor, y se van para inglés principiante módulo dos. Ahí de una vez el link los va a redireccionar. Y ustedes tienen que ir haciendo las cinco preguntas de la unidad uno, ¿ok? Para los que no lo han empezado a hacer, estamos en la unidad uno. Cada día, cada clase tienen que ir haciendo las cinco preguntas para que al final del día viernes no se vayan a atrasar con eso, ¿ok? Acá están, miren. Tarea número uno, esta se la dejamos para el lunes. La tarea número dos es la que tienen que hacer este día, miren. Y se trata de Time Expressions, ¿ok? Bueno, y Henry ya no está. Ay, Henry nos abandonó. Ya le vamos a escribir. Reclamándole, Henry, why did you leave? Ok, entonces ahí, guys, por favor, si tienen algún problema me lo dicen, pero hagan las tareas. Si se equivocan, recuerden que tienen más chance de volverlo a hacer, pero no se les vaya a juntar todo al final del viernes, porque el viernes hay que mandar todo, ¿ok? Ok, so, I hope you have a wonderful night, and God bless you guys. Please see you tomorrow. Don't miss classes, ¿ok? Bye. Bye-bye. Take care, guys. Bye-bye. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Sayla, you stay with me. No se vaya a ir, Sayla. No. Bye. Sayla ya se está durmiendo. Ratito va a ser, Sayla. No, si estamos cansados. Ya estamos, Bea. No, si se está. Ay, me van dando gris otra vez. Otra vez. Ando toda así, toda. Y así está. Bien feo andar así, ¿verdad? Bye, Rosa. Ok, let's see. ¿Cómo estamos, Sayla? ¿Todo bien? Sí. Solo con gripe. ¿Y cómo le ha ido? Cuénteme. Glad to see you. Estaba practicando, Sayla. De la pronunciación. ¿Usted cree que la pronunciación le cuesta un poquito más? Uh-huh. Yo le escucho bien, Sayla. Lo bueno es que no tiene pena para hablar, fíjese. Entonces, usted no tenga, siga así, o sea, no tenga pena para hablar. Igual, pues, nosotros le vamos a ayudar ahí. La verdad es que para la pronunciación lo que a usted le va a funcionar es ver películas y series en inglés. Para estar escuchando. Ajá, tiene que escucharlo primero y después producirlo, ¿verdad? Eso le va a funcionar un montón. Dice que yo creo que en mi caso, mire, lo va a ver como bien contradictorio. Pero a mí no me gustan las películas en inglés. ¿Why? ¿Por qué? No sé, pero no me gustan. Pero la vez pasada encontré una película que sí me gustó bastante. O sea, me gustaba bastante. Y dije, bueno, la voy a ver en inglés. Dije yo, sí, vamos a practicar porque si no. Entonces la puse en inglés y ahí me quedé. Aprendí un montón que probablemente, pues, sí, si no veo esa película, no la aprendo. Entonces lo que yo hago normalmente es que le pongo los subtítulos en inglés siempre. Porque si se los pongo en español, no voy a ir practicando. Entonces se los pongo en inglés. Y lo que escucho lo voy viendo cómo se escribe y cómo es, ¿verdad? Y la verdad es que me gustó bastante. Y ahora ya digo, bueno, pues, vamos a darle una oportunidad. Pero a veces uno es Aragán. A mí me pasa. Yo creo que por eso también. Ay, no, lo voy a poner en español. A veces no es lo mismo, ¿verdad? Pero como le digo. Me gusta en inglés, me gusta. Vaya, le gusta en inglés también. La cosa es que a veces uno dice, voy a escuchar en inglés, pero no sé por qué. Pero en el consciente uno no la escucha. ¿Verdad? O sea, creo que uno tiene que estar escuchándola conscientemente. Ajá. Como que la voy a escuchar, pero la voy a estar escuchando. No oyendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no escuchar y oírnos? Es lo mismo. Entonces, si usted se pone a escucharla. Ah, ok. Y se queda un ratito así. Y ella está haciendo una relación usted en su mente. Ah, pero a veces cuando uno está escuchando normalmente, solo le escucha por escucharla, pero no va. Ajá. A mí eso me pasa, fíjese. Entonces, de verdad, uno tiene que decir, voy a escuchar en inglés, voy a decir en inglés, pero la voy a ir poniendo atención. Y de verdad, uno aprende mucho. Pero ajá, le digo así bien honestamente lo que a mí me pasa. Y yo sé que también probablemente a ustedes les pasa. Así que yo realmente le aconsejo eso, Sheila. Las películas, la verdad, la serie. Búsquese una serie y usted diga, no, es que esa serie la voy a poner en inglés. Y que al principio no voy a entender nada. Al principio no, ajá. Pero con el tiempo ya va a ver que sí. Y lo bueno es que cuando usted venga y quiera practicar esas palabras, usted se va a acordar de cómo lo escuchó. No es como que a veces uno, ¿verdad?, quiere leer algo. Por ejemplo, tengo un artículo que lo quiero leer, pero es que no sé cómo se pronuncia, dice usted. Entonces, viene usted y ve una palabra que usted de verdad la relaciona con esa película y le dice, ah, es que esta sí se pronuncia porque ahí lo aprendí. Entonces, probablemente van a ser que usted solamente retenga unas cinco palabras, pero cinco palabras ya son cinco palabras bien aprendidas, ¿verdad? A no tener nada. Entonces, eso yo les recomiendo. Y pues no sé si hay otra área tal vez que usted le esté costando o que le podría ayudar además de la pronunciación, Sheila. Ahorita, teacher, tengo unas dudas sobre cómo, cómo se dice aquí en la conversación que vamos a hacer mañana. Ajá, sí. ¿Dónde viene? Absolutamente. Ah, vaya, a ver, lo está haciendo bien. Absolutamente. Absolutamente. Sí, ajá, es que como que la E es una silent letter. Es silenciosa, entonces, es absolutely. Y la E no es el, ajá, absolutely. Absolutamente. Igual, exactly. Ajá, pero ahí. Aunque exactly, ajá, está a acabar, ¿verdad? Ajá, está a acabar. Pero la mayoría, la mayoría, ajá, siempre hay como, como, como sonidos o letras que son silenciosas. Por ejemplo, ahora vimos uno que decía, que decía, bueno, era caminar, ¿verdad? En inglés. Y es, normalmente es walk, ¿verdad? Pero no se dice walk, sino que se dice walk. O sea, que al final la L como que no existe. Walk. Entonces, hay un montón de, de, de sonidos que no se dicen realmente. Por ejemplo, Dominic, 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 ajá, la I, la E al final no se dice. También el does, what does, la I, la S no se dice. What does Monique do? Well, she's a secretary. Ahí sí lo dice todo, Dominic, secretary. Secretary. Oh, I see, what does she do every day? Ah, every, si ustedes se fijan, every, la E tampoco se pronunció, la segunda. Every. Every, every day, exactly. Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. By, ahora bien, Sheila, si usted se fija, hay veces que uno no, 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 bueno, hay, hay palabras, hay sonidos que no se pronuncian, más sin embargo, hay sonidos que son tan importantes que se tienen que decir. Como por ejemplo, en types, reports, en sends, porque son palabras que están relacionadas con la tercera persona y si usted no lo dice, no lo está haciendo en tercera persona. Entonces, en ese caso, ahí sí se tiene que decir. Y dice, ah, she's a hardworking woman. Entonces, ahí. Quiero ver, ahí estamos, ahí estamos bien, ¿verdad? Vamos a ver otra. Permítame. Yes, arrive or arrive. Arrive. Right. Ajá. Espérame, quise otro. Ajá. Vaya, mire, solamente corroborando acá, ah, qué, 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 está hablando de ella. Dice, she's a hardworking woman, 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 women es en singular. So, woman es en plural, cuando hablamos de ella, woman and women es en plural. Solamente cambia la e, woman and women, women es en la otra, pero el otro es plural, entonces es woman. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive? Y aquí la e, otra silence letter, early. Y aquí, otra silence letter, que es la a, yo siento como que le estoy, le estoy compartiendo y nada que ver, espérame. Y usted, ah, sí. No, sí, sí. Ah, es que se lo está viendo, ¿verdad? Por ejemplo, acá mire la e, silence. Ah, early. La e, silence, arrive. La h, silence, she. Das, la e, silence, imagínense cuántas silence letter. Yeah, she's the first person to arrive in the office. Yes, silence letter. Es diferente. Ajá, si usted lo lee, si usted sabe, ah, no, es que, pues no sabía usted, ah, la silence letter, así lo pronuncia. Entonces, eso ayuda bastante, la verdad, la silence letter, pero ya, como le digo, pues hay que saber identificar qué palabras tienen la silence letter y cuáles, ¿no? Por eso, cuando usted escucha algo y lo ve, nada que ver, es verdad, si usted sabe, no es, es diferente la pronunciación con la escritura. Y por eso se tiene que, ajá. Ahí está más que todo en como, creo yo que sería la práctica o escuchar más. Para ir como que, ajá, porque digamos, si yo había escuchado una palabra, digamos, en una película y la veo, ya voy a saber, ah, no, se pronuncia así, no así como se escribe. Exacto, o sea, porque no es lo mismo la pronunciación con la escritura. Como se escribe. Y por eso le digo que por eso se tiene que producir las cuatro, las cuatro habilidades. O sea, es necesario la escritura, el audio, el habla, la lectura, o sea, las cuatro tienen que ir combinadas. Pero sí, siento que las más importantes es el speaking, porque es como uno se va a comunicar, o sea, como un niño, ¿verdad? Un niño aprende hablando, no aprende escribiendo ni leyendo, sino que hablando y escuchando, hablando y escuchando. Bueno, entonces, eso le puedo decir, Sheila, y pues cualquier cosa que usted tenga duda, siempre búscame, mande mi mensaje, díame teacher, yo no entiendo eso, aunque no estemos en clase, ¿verdad? Y va a ser un placer para mí, o si quiere algún tipo de práctica adicional, yo se la puedo mandar, algún video extra, yo con gusto. Oye. Muy bien. Bueno, pues estamos a la orden, y le deseo que tenga una excelente noche, Sheila. Gracias. Muy bien. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow.